hola hola cómo están bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy les traigo un lugarcito distinto a que estoy en la casa en el patio de la casa como pueden ver y les estaré mostrando un videito vamos a ver si puedo ver voy a tener que ponerme las gafas porque la verdad que no veo nada por el resplandor esperen un momentito y ya estoy de vuelta no se fijan en mis pelos porque me acabé de lavar la cabeza y estaba usando un costo por acá se lo voy a estar dejando por últimamente miren esta cabeza últimamente soy un desastre entonces bueno estamos usando un costo un rizado sin calor y no viene el caso del tema del día o del viejo pero bueno antes que comience el vídeo del día de hoy estaré dejando acá por aquí por alguno de estos lados lo que yo usé para rizarme este pelo pero yo como soy experta en peinado y esas cosas la verdad que tenemos necesito si alguna de ustedes por ahí las personas que me ven que se encuentran que son muchas mujeres ya muchas gracias por todo el apoyo si hay algunas muchachas que saben cómo usar la rizadora sin calor que yo se la vi una muchacha en tintor me pueden explicar bien por favor porque eso no tiene ciencia pero ya lo usado la verdad no sé si es que mi pelo es muy malo o no sé qué es lo que está pasando no coge una sonda no coge nada no sé qué está pasando pero bueno ya comenzamos quería aprovechar para hacer este vídeo antes que se fuera la corriente quería aprovechar para hacer este vídeo antes que se fuera la luz solar porque uno de los mejores filtros que hay para uno poder una mejor claridad una mejor visibilidad para hacer los vídeos es la luz solar o luz natural también como le pueden decir bueno en el día de hoy quería traerles este interrogante que estudiar en eeuu un tema bastante polémico y controversial últimamente en todas las redes sociales lo pueden ver en instagram en tintó y hasta acá en youtube en facebook también demás y demás una de las primeras cosas que yo quería hacer al llegar acá a eeuu era estudiar algo una carrera un curso para poder día a día superarme pero qué pasa como muchos de ustedes saben acá en eeuu casi todos los cursos hay que pagarlos hay uno o dos o algunos que son gratis pero la mayoría hay que pagarlos entonces bueno uno está acabado de llegar y entonces no tienen permiso de trabajo no tienen un trabajo vale la redundancia y entonces bueno que estudiar qué hacer les voy a estar contando de acuerdo a mi experiencia personal que fue lo que yo hice esta información llegó a través de mí a través de otra persona que había empezado a estudiar que le dijeron estudia en esta escuela aquí hay distintos cursos y te van a gustar entonces bueno yo tenía muchas ganas de empezar a estudiar fui a la escuela y me matricule a pidieron ciertos determinados documentos el curso que quise pasar fuerte medical assistant en esta escuela que se llama instituto politécnico de south florida hay distintos cursos está aire acondicionado técnico en construcción está chese o cuidado del adulto mayor está el mío que fue que estudia en medical assistant electricidad y otros distintos cursos que se pasan ahí uno de los requisitos que me pedían para empezar a estudiar en la escuela es el título de 12 grados bachiller permiso de trabajo si tenía social pero bueno permiso de trabajo no es tan importante ruido mucho ruido bueno pues nada me tuve cambiar de lugar porque me era imposible poder conversar con ustedes en ese en esa locura de ese patio parece que estaban podando atrás entonces intenté parar varias veces y entonces no pude porque seguían y seguían haciendo ruido bueno pues nada esa escuela es una escuela muy buena que pueden financiar la carrera en caso de que no tengas el dinero para pagarlo y lo puedes ir pagando después poco a poco ahí te estarán explicando se llama financial aid creo que es como se llama el departamento que atiende la parte de financiamiento para la escuela pueden dirigirse a la escuela y ahí le van a explicar todo detalladamente para las personas que estén interesadas es importante tener y más que uno está acabado de llegar es importante tener un estudio en este país porque es una de las cosas que te va a hacer como un plus a la hora de buscar trabajo a la hora de superarte en este país para las personas que tengan residencia o personas que tengan parol porque en este caso también puede estudiar enfermería sí sé que hay distintos tipos dentro de la enfermería y distintas ramas sé que piden algunos requisitos para empezar a estudiar ahí una de las escuelas que se estudia en esta zona de miami es MRU y ahí pueden dirigirse y buscar información para las personas que están interesadas en estudiar enfermería hace un tiempo he estado interesada en esa escuela entonces bueno quizás más adelante me dirigiré hasta ahí y les diré qué tal si me parece bien los cursos y todo porque la verdad que uno tiene que ir superándose pero bueno según la información que he visto en las distintas redes sociales para entrar a esa escuela te piden tener residencia en caso de las personas que no tengan residencia tienen que ser creo que con el parol con el documento que entró hasta aquí a eeuu como en casi todas las carreras te lo piden y también si tienes el idos 20 a creo que tienes que ir a pedir un permiso o algo así para que puedas matricular si te aprueban el permiso te pueden dejar matricular en esa escuela otro ejemplo de cursos que se pueden pasar es notaría para legal que son cursos rápidos de 23 horas que lo pasas rápido cuesta creo que alrededor de 100 150 pesos lo he visto entonces un curso rápido que con eso ya puedes hacer llenar formularios como permiso de trabajo asilo y demás también está muy interesante porque puede ser un extra o un dinerito que te puedes buscar esta escuela uno de los requisitos fundamentales que tiene a la hora de empezar a estudiar primeramente tener un nivel básico intermedio de inglés quiere decir que la persona que no sepa inglés primero tiene que pasar la misma escuela creo que era el curso de inglés y ya después de ahí es que empiezas a estudiar otro de los cursos que se pueden estudiar acá en esta zona en miami o en distintos lugares de eeuu arbity que por sus siglas arbity es el técnico de comportamientos registrados este curso la verdad que es muy importante es muy bueno se trabaja con niños autistas y es muy bien pagado acá en esta zona lo que tienes que estudiar un borde es bastante complicado pero bueno casi todas las carreras hay que estudiar bastante es complicado de nada es sencillo pero bueno a veces no tiene que sacrificarse y poder lograrlo lo que uno quiere hacer con la vida entonces bueno uno de los cursos que es bastante importante tengo un amigo que está estudiando ahora en estos momentos y dice que es difícil pero bueno lo pudo pasar porque estudió bastante y al final pudo lograr satisfactorio sus resultados también puedes estudiar en las universidades pueden estudiar psicología maestro pero bueno lo más rápido que se puede estudiar en estos momentos es eso la mayor cantidad de cursos que se pasa actualmente en miami casi todos estudian arbity medical assistant estudian enfermería que ya viene siendo un nivel superior pero bueno también se estudia bastante hay bastantes plazas para ese tipo de carreras también se estudia dental assistant y otros tipos de cursos este es un videito bastante resumido no quise hacer profundidad porque si no a lo mejor puedo hacer parte 2 si no me hubiera extendido bastante hay bastante tela por donde cortar entonces estos son algunos de los ejemplos de los principales cursos que actualmente están estudiando acá en eeuu específicamente en miami entonces bueno pues nada luchen por sus sueños no se rindan y para todas las personas que quieren hacer algo aquí quieren estudiar algún curso pueden dirigirse a la escuela que les dije es una escuela bastante buena y bueno les estarán explicando todo detalladamente todo lo que tienen que todos los documentos la mayor cantidad de cursos que se pasa actualmente en miami casi todos estudian arbity medical assistant estudian enfermería que ya viene siendo un nivel superior pero bueno también se estudia bastante hay bastantes plazas para ese tipo de carreras también se estudia dental assistant y otros tipos de cursos eso es todo por hoy quería dejarles esta información les estaré contando en otro videito como ha sido mi experiencia estudiando aquí en los eeuu que he hecho con mi título les estaré explicando detalladamente porque ese es otro tema por donde contar que estoy haciendo actualmente y bueno pues nada muchas gracias por todo el apoyo quiero ver si subo contenido voy a empezar a hacer videito más seguido lunes miércoles y viernes entonces bueno pues nada nos vemos en otro próximo videito chao